Cierra tus ojos, te está mirando. Cierra tus ojos, tú lo llamaste y está bajando. Cierra tus ojos. Bendiciones hermanos, ¿cómo están? Acá estamos nuevamente en estas cápsulas de bendición que hemos querido hacer para todos ustedes con mucho cariño. Seguimos haciéndolas desde aquí, de San Benito de Viña del Mar, que es mi parroquia, aquí en el sector de Chorrillos. Y junto con Milagritos estamos para servir y nuevamente traer la palabra del Señor a sus hogares, a sus trabajos, a sus vehículos, donde estén, donde se encuentren en este minuto y estén viendo este video. Bueno, el Señor ha puesto un nuevo regalito para cada uno de nosotros. Es un salmo el día de hoy, el que vamos a compartir con cada uno de ustedes. Así que dediquemos esta media hora al Señor, vamos a cantar, vamos a orar y vamos a escuchar la palabra del Señor. Este mensaje para que llegue a tu corazón y que tu corazón sea una tierra fértil, que esta semilla caiga y pueda florecer para bendición tuya y de toda tu familia. Mi nombre es Pablo Gauna y escuchemos lo que el Señor nos trae. Yo les voy a invitar a que dispongamos nuestro corazón en un momento de oración, para que esa tierra, ese corazón que tenemos, esos oídos, esa voluntad, esos pensamientos, esos sentimientos, estén a disposición del Señor, para que el Señor te hable. El que yo hoy día esté aquí y el que tú estés escuchando, no es una coincidencia, es una linda diocidencia. El Señor ha querido que sea así, porque seguramente este texto que me regaló a mí, era para ti, era para que tú los escucharas. Así que yo te invito a que, si puedes cerrar tus ojos en el lugar que estás, lo puedas hacer y puedas pedir la presencia del Espíritu Santo a tu corazón. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viviendo? ¿Qué estás pasando en tu situación de vida? ¿Cómo va ese estrés? Pongamos todo eso ante la presencia de Jesús. Dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él nos dice que Él es la fuente de agua viva. Pone tu cansancio, pone tu estrés, pone tus preocupaciones ante el Señor. El Señor los tomará y los transformará en dones y en carismas, para que puedas levantarte y caminar firme en tiempos de tempestad. Pidámosle al Señor que haga su obra en nuestro corazón. Cierra tus ojos, te está mirando, cierra tus ojos, tú lo llamaste y está bajando. Cierra tus ojos, verás que se está acercando. Cierra tus ojos, en tu corazón está penetrando. Cierra tus ojos, siente sus caricias. Cierra tus ojos, porque el sentimiento lo anula la vista. Cierra tus ojos, lo podrás sentir, y en el silencio lo podrás oír. Cierra tus ojos y su amor podrás percibir. Cierra tus ojos, si lo podrás ver, entonces podrás comprender. Que lo que quieres es estar un momento a solas junto a ti. Sí, Señor, disponemos nuestro corazón, disponemos nuestro sentido, nuestro ser ante tu presencia. Sopla, amado Espíritu Santo, hazte presente en este lugar. Háblanos, Señor, que estamos sedientos de ti. Tú me hiciste que me detuvieras frente a este audio y a este video, porque tienes algo que decirme, Señor. Tú me conoces, tú me sabes. Aquí estoy, ante la fuente de agua viva. Ante ti, Señor, te entrego mi cansancio. Tómalo, Señor, toma mi vida, Señor, tómala, tómala, Señor. Tuya es mi vida. En ti confío, Señor. De tu lado no me aparto. Tómame en tus brazos, Jesús. Tómame en tus brazos, Jesús. Amén. Vamos a dejar a Milagritos para que descanse un poco aquí al lado y vamos a leer el texto que el Señor me ha regalado. Este es uno de los, de las prédicas más nuevas que tengo. Hace poquito el Señor me regaló, estando en Iquique, un poco día antes de Iquique, el Señor me regaló este texto. Porque creo que estamos viviendo tiempos en que nos está haciendo un llamado el Señor. Es tiempo de ponernos de pie, es tiempo de salir, es tiempo de evangelizar. Es tiempo de que el barco suelte la zamarra y comienza a navegar. Es tiempo de dar frutos. Por eso este tema le he llamado es tiempo de dar frutos. Porque van a ver que el Señor nos habla sobre los árboles y nos habla de los frutos. Por eso hoy día yo te invito a que anotes o si quieres abrir tu Biblia en el Salmo número 92, versículo 13. Salmo 92, versículo 13. Y dice así. Los buenos florecen como las palmas y crecen como los cedros del líbano. Están plantados en el templo del Señor, florecen en los árboles de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto, siempre estarán fuertes y los sanos. Y anunciarán que el Señor, mi protector, es recto y no hay injusticia. Los voy a leer de nuevo para que puedan seguir este Salmo. Los buenos florecen como los buenos florecen como las palmas y crecen como los cedros del líbano. Están plantados en el templo del Señor, florecen en los árboles de nuestro Dios y aunque en su vejez darán frutos. Siempre estarán fuertes y los sanos y anunciarán que el Señor, mi protector, es recto y no hay en él injusticia. Justicia. Qué lindo Salmo escrito por David. Yo no sé si ustedes han dado cuenta de que el Señor en varios textos nos compara con árboles. O nos dice que somos plantillos de él. No nos dice que somos árboles, sino que nos compara con árboles. Y siempre nos compara con árboles grandes, gigantes, las palmas y el cedro del líbano. Nunca lo ha dicho en algún texto que nos ha dicho, ustedes son como los bonsais. No nos dice eso. Dice que somos, tenemos que ser como palmas y cedro del líbano. Ya veremos por qué nos dice palmas y cedro del líbano. Pero yo me quiero detener en eso. En que el Señor, a ti y a mí, no nos está diciendo que tenemos que ser como un bonsai. Parecido a esto, no sé si ustedes saben cómo son los bonsais. Los bonsais son árboles que vienen de allá de China o de esos países occidentales. Y son árboles pequeños, muy pequeños. Son chiquititos y todos chiquititos. Los árboles son como miniaturas. Son árboles chiquititos, frutitas chicas, raíces chicas, todos chiquititos. Y el Señor nos lo está diciendo, ustedes tienen que ser como un bonsai. Yo me puse a pensar y yo dije, bueno, el Señor nos llama a hacer palmas y cedros y no bonsais. ¿Y por qué no bonsais? Si a veces son tan bonitos y son re caros y sirven para donar una casa. Y me puse a pensar y busqué en Google, ¿cómo se hace un bonsai? Y me di cuenta que para poder hacer un bonsai, hay varias formas, pero uno puede tomar un árbol cualquiera, que es chiquitito. Y para poder hacer un bonsai, ese árbol, que puede ser grande, pero que yo quiero que sea chico, tengo tres formas de hacerlo. O le corto su raíz, o le amarro su raíz, se la ato, o le congelo la raíz. Por eso quedan chiquititos, no pueden seguir creciendo, porque su raíz quedó o congelada, o atada, o cortada. Y por eso quedan siendo muy chiquititos. ¿Sabes? En muchas oportunidades yo creo que puedes haber dicho en tu vida que por qué me pasan cosas malas si yo estoy con Dios, por qué si yo estoy con Dios tengo que estar sufriendo problemas económicos, pero por qué si yo estoy con Dios tengo problemas con mis hijos, por qué, por qué, por qué, por qué. Y la verdad que he encontrado una respuesta en este texto, y en esto que el Señor me está regalando mi corazón. Vivimos como mendigos, vivimos imaginándonos o creyendo en un Dios que es chiquitito, que es como vos sabes. Solo nos preocupamos de Dios casi como un amuleto, que yo voy a Dios cuando necesito, que yo le pido cosas chicas. Y vivimos todos chiquititos, hermanos. ¿Y por qué vivimos entonces todos chiquititos? ¿Por qué las bendiciones son chiquititas en mi vida? ¿Por qué no dejo que Dios derrame bendiciones grandes en mi vida? ¿Por qué no me puedo sacar esa imagen de un Dios pequeño en mi vida? Y la respuesta me la da el González. Si yo no he crecido en mi fe, si yo no he podido crecer en la bendición que Dios tiene para mí, es porque quizás tengo la raíz como el González. O la tengo cortada, o la tengo atada, o la tengo congelada. La vida se preocupa o de cortarnos las raíces, o de atarnos las raíces, o de congelarnos las raíces. Y desde pequeños, desde pequeños sufrimos. A veces podemos ser no deseados de nuestros padres y ya nacemos con raíces atadas. Podemos a lo mejor tener y venir de una heredad donde nuestros antepasados no han marcado o con magias, o con brujerías, o con pecados graves y nos traspasan a nosotros una raíz que viene atada, que viene congelada. Por eso, tenemos que, y la invitación es poder observar nuestro exterior. ¿Cómo está nuestra raíz, hermanos? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está esa intimidad con Dios? ¿Yo tengo una intimidad con Dios solo cuando voy a misa? ¿Yo tengo una intimidad con Dios solo cuando voy a mi comunidad de oración? ¿Por qué tengo ataduras? ¿Por qué no sé amar? ¿Por qué las marcas que dejaron mis padres me han marcado mi personalidad? ¿Por qué lo que me pasó con mi marido o mi señora me marcaron y estoy atado todavía al dolor? Hay tantas circunstancias en nuestra vida que marcan nuestras raíces. Yo te invito a pensar en eso, a poder mirar tu interior. ¿Qué es lo que todavía está atado? ¿O qué todavía está cortado en tu interior? Es más, ¿qué todavía tienes congelado en tu ser? ¿Qué hacen que no puedas florecer? ¿Qué hacen que no puedas crecer? ¿Qué no puedas ser ese gigante que el Señor nos está pidiendo? Y seguimos siendo chiquititos, recibiendo milagros chiquititos, pidiendo cosas chiquititas a Dios. A veces solo nos conformamos con pedir un milagro y a mí realmente me duele ver cómo mucha muchedumbre sigue todavía buscando los milagros de Dios. Pero no lo buscan a Él. no lo buscan en su intimidad, en su relación profunda de amor con Jesús. Solo buscan que les quite el dolor de algo que no les causa placer. El Señor es mucho más que una enfermedad. El Señor es mucho más que un problema económico que puedas estar viviendo. El Señor es mucho más de un problema que puedas tener en tu casa. Para que todo eso tenga una solución y un camino a seguir, tú tienes que primero entregar tu vida al Señor. Tienes que las raíces empezar a florecer y empezar a profundizar hasta las fuentes de agua viva. Yo hoy día este texto me llama y me dice que yo tengo que ser como la palma y el cedro. Yo cuando leí esto me imaginé a David sentado en su trono en el palacio con una bruma y una hoja y dijo bueno tengo que escribir el salmo. Vio el balcón del balcón vio su su jardín y vio una palma y nos llama a ser como las palmas. Yo dije bueno como las palmas ¿por qué nos llama a ser como las palmas? Y me fui nuevamente a Google y busqué ¿qué es lo que es una palma? Yo acá en Valparaíso tenemos una avenida la avenida Brasil está llena de palmas y en muchas de las ciudades que me ha tocado recorrer de mi país está lleno de palmas pero siempre me llamó la atención que en las palmas está en el resort en los lugares que salen en la televisión de Centroamérica donde uno va de vacaciones y está lleno de palmas. También me llamó la atención de que las palmas estuvieran por ejemplo acá en el en el consulado de Estados Unidos o en el consulado o en los consulados importantes hay palmas en los consulados y de inmediato me imaginé que las palmas podrían ser un signo de riqueza de un signo de como importante y si más si Rey Davila tenía en su en su palacio me confirma de que la palma es un es un árbol que se identifica por lo grande por lo grande por la riqueza signo de riqueza me fui al google y busqué la palma que se da bueno me encontré que hay como 100 más de 100 tipos de palmas muchos tipos de palmas y la palma que se daba en las tierras del Señor la palma que tiene que haber visto David es la palma que se da y tiene algunas algunas características y esas características que tiene la palma es lo que había lo que veía David y es lo que dijo que teníamos que asemejarnos primero la palma es un signo de riqueza lo tenían solamente los reyes sacarnos ese espíritu de mendigo hermanos tú y yo no estamos llamados a ser mendigos no estamos llamados a mendigar amor no estamos llamados a mendigar en la vida andar mendigando nosotros somos hijos de un rey somos príncipes merecemos la grandeza como la palma signo de grandeza segundo las hojas del phoenix de la palma phoenix siempre apuntan el cielo o sea su raíz está en el suelo pero en las palmas siempre sus hojas apuntan al cielo siempre están apuntando al cielo no son como otro árbol el sauce llorón está apuntando las hojas se caen apuntando el suelo la palma phoenix siempre sus hojas tú las vas a ver y van a estar apuntando al cielo nosotros tenemos con nuestros pies bien en la tierra pero nuestros ojos siempre fijos en Jesús como en la palma phoenix siempre nuestra mirada tiene que estar fija a Jesús al Señor tercero la palma va a determinar la altura de la palma la determina la profundidad de su raíz mientras más profunda es la raíz buscando el agua la fuente más alta es la palma dime tú cuán profunda es tu intimidad con Dios y te diré cuán grande van a ser tu ministerio y tus carismas aquí pasa algo que que siempre cuando entramos en una conversación vemos a hermanos con carismas y de inmediato queremos tener esos carismas de inmediato queremos cantar de inmediato queremos predicar de inmediato queremos poner las manos pero tenemos que preocuparnos de que primero nuestras raíces estén en la fuente a lo mejor va a tener que la raíz va a tener en tierra ácida en tierra seca va a tener que profundizar mucho la raíz buscando la fuente pero mientras más profunda sea la raíz en la fuente más alto va a ser en nuestro ministerio preocúpate hermanos de la que la raíz esté en la fuente de que la raíz sea firme fortalecida porque dependiendo de la raíz va a ser la altura de tu ministerio va a ser la altura de tu fe va a ser la altura que vas a tener en una relación con Dios muchos quieren tener altura sin tener raíz pero créanme que ante la primera tormenta van a seguir volando depende de la raíz de la profundidad de la raíz va a ser la altura de tu ministerio cuarto la palma da unos frutos la palma da frutos da el coco que es típico de la palma pero da otro fruto que se llama datil los datil la palma era un lugar donde llegaban los que estaban cansados los que tenían calor imagínate en una tierra desierta donde no hay árboles ver una palma es llegar a un paraíso porque ahí hay sombra la palma da sombra y te da frutos el coco tú lo pás que tenían agua y el datil el datil dicen porque todo esto lo estuve leyendo que el datil es como una fruta energética tú comías un datil y te daba energía mira que lindo el Señor nos llama a ser una palma a poder dar sombra al que está cansado a poder dar frutos a aquellos que están cansados y agobiados hoy el Señor te está llamando a ti también a dar frutos y a poder cobijar a otros pero para eso tenemos que tener una raíz profunda para poder ser altos para poder dar buena sombra entonces cuarta característica es que la palma da sombra y da frutos vamos a repasar la primera era que signo riqueza la segunda que sus hojas apuntan al cielo la tercera era que mientras más profunda es la raíz más alta es la palma y la cuarta es que la palma da sombra y da frutos mira que lindo mira lo que el Señor nos está llamando a lo que cuál es la mirada del Señor sobre nosotros pero hay una característica que a mí me encantó de la palma que la palma es flexible en esos tiempos en la tierra del Señor la tierra donde David estaba escribiendo habían tormentas de tierra tremendas tremendas y la palma tiene una cualidad que viene la tormenta y la palma la puede arrastrar por el piso se dobla por todos lados las hojas tocan el piso la palma vuelve viene de nuevo la tormenta la lleva para el otro lado y la palma se flexiona totalmente y después que pasa la tempestad la palma de a poquito empieza a volver a su lugar y la hoja empieza nuevamente a apuntar el cielo mira David seguramente David cuando escribía este salmo estaba viendo una tempestad y estaba viendo como la palma se doblaba entera y después volvía a su eje y nos está llamando que con Jesús con nosotros con Dios pueden venir las tempestades más grandes a nuestra vida pero si mi raíz está profunda en la fuente yo podré tocar el piso me podré doblar entero pero yo no me voy a salir del lugar donde estoy plantado el Señor me va a hacer volver a ponerme de pie a lo mejor David veía como los durandos pasaban por al lado volando pasaban volando muchos árboles y la palma no seguía ahí mismo y sabes que lo más lindo de todo es que la palma los frutos que da la palma florecen después de la tormenta después que el árbol la palma volvió a su eje las hojas volvieron a apuntar el cielo después de eso pum 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 salen las látiles y salen los cocos es después de la tormenta es después de la tormenta donde florecen en nosotros los mejores carismas es después de la tormenta donde nosotros florecen los testimonios después de la tormenta nace lo mejor de nosotros para poder darle a los demás que hermoso mensaje nos deja David en este salmo tener una raíz profunda en la fuente que nuestra mirada siempre esté apuntando a Dios que podamos ser sombra a los que están cansados poder dar frutos a otros y que a pesar de la tormenta más fuerte de arena nosotros nosotros no podamos salir volando sino a quedar plantado donde el cielo nos dejó y dar los mejores frutos hermanos tú y yo estamos llamados a ser palmas y no un bonsais por último por último el señor nos llama a ser cedro el cedro es un árbol muy especial yo también lo aprendí ahora que lo leí ahí me fui a Google a estudiarlo no me había dado cuenta que la bandera del Líbano el signo que sale en el medio de la bandera del Líbano era un cedro era un árbol y me fui a Google a ver qué significaba el cedro y encontré que el cedro es un árbol muy especial porque se da es característico de las tierras áridas y secas de allá de las tierras de mi señor y uno el sembrador allá va con una semilla de cedro planta la semilla del cedro y esa semilla se demora cinco años cinco años en comenzar recién a florecer cinco años hermanos o sea el sembrador puso la semilla volvió a un año nada volvió al segundo año nada volvió al tercer año nada al cuarto año nada y recién al quinto cuando volvió a ver esa semilla había había florecido y dice que después de cinco años que comienza a florecer en un par de meses se convierte en el árbol más grueso y más grande de esas tierras dicen que una familia puede juntarse de la mano para tratar de abrazar el tronco y no van a poder porque es muy grueso es muy grande ese árbol imagínate cinco años se demoró para que recién comenzara a crecer y después que comienza a florecer en un par de meses se convierte en el árbol más grueso más grande y su madera es la mejor madera que existe para hacer un mueble para hacer cualquier trabajo porque perdura los años nunca se echa a perder pero me llamó la atención de que ¿por qué se demoró cinco años en florecer? claro esas semillas son sembradas en tierras árides en tierras llenas de piedras y dicen los estudiosos que la semilla es como un taladro que comienza a salir la raíz y la raíz empieza a taladrar en la roca porque son tierras de mucha roca y empieza a taladrar buscando esa raíz buscando la fuente del agua que está muy abajo son tierras muy secas y empieza empieza la raíz a buscar a buscar hasta que encuentra la fuente pero dicen dicen que cuando la raíz del cedro encuentra una roca donde no la puede taladrar porque es muy dura dice que la raíz del cedro empieza a bordear la roca la bordea la bordea la bordea como que abraza esa roca y de ahí sigue buscando la fuente abraza la roca y sigue buscando la fuente yo he encontrado ahí un mensaje muy muy hermoso porque hay veces en nuestra vida en que no podemos taladrar la roca hay veces en nuestra vida que nos encontramos con situaciones que son muy difíciles de luchar y es ahí que el Señor nos dice cuando no puedes abrázalo cuando no puedes con aquello que es tan difícil abrázalo si tú hoy te encuentras con una enfermedad una enfermedad terrible que te ha desgastado en una lucha abraza tu enfermedad porque tú cuando abraces tu enfermedad tú seguirás buscando la fuente que es Dios mientras estás tratando de romper la roca tú perdiste tu horizonte en Jesús perdiste la mirada en Dios porque lo único que estás empedernado en hacer es taladrar esa roca si no puedes abrázala para que sigas buscando a Jesús para que sigas buscando la fuente de agua abraza tu enfermedad abraza tu dolor pero no pierdas el tiempo sigue buscando la fuente que es Dios cuando la raíz llega a la fuente comienza a florecer cinco años se demoró la raíz hasta empezar a florecer la palma y el cedro tienen una cualidad en común que mientras más años mejor son es más el texto David lo dice más abajo aún en su vejez darán frutos aún en su vejez darán frutos hermano tú que estás escuchando tú que estás viendo a lo mejor tú has pensado que ya estás mayor de edad a lo mejor tú piensas que ya a tu edad hay que dejar que otros hagan las cosas tú tienes mucho que dar tienes mucha sombra que dar tienes muchos frutos que entregar especialmente a los que estamos más abajo los jóvenes y a los no tan jóvenes como uno no hay riesgos te quiero decir algo en Dios no hay jubilación Dios no jubila a nadie tú sigues siendo la persona tan importante para Dios y para los demás David nos estaba diciendo tenemos que ser como la palma tenemos que ser como el cedro y el cedro y la palma mientras más edad daba mientras más edad tenía mejor árboles son 300 años dura una palma y quizás tú recién tienes 70 tienes 80 ponle que tengas 100 casi en un tercio de la vida de una palma hermanos este mensaje ha sido con mucho amor el Señor lo ha puesto en mi corazón para entregárselo a cada uno de ustedes a no tener un corazón de bonsai a que es tiempo y es hora de comenzar a dar frutos de que hay personas que necesitan de tu mensaje las estadísticas en Chile son tremendas las estadísticas de los abortos las estadísticas de los suicidios las estadísticas de la violencia intrafamiliar hemos rompido todos los récords ya las estadísticas están por las nubes y que vas a hacer tú y yo vamos a seguir teniendo un corazón de bonsai y dejar que otros se mueran sin conocer a Dios es tiempo de dar frutos es tiempo de comenzar a pensar en grande y hacer cosas grandes si no la haces tú ¿quién la va a hacer? es tiempo de dar frutos hermanos es tiempo de florecer vamos a pedirle al Señor en esta tarde al terminar este este video a que nos venga a cambiar nuestro corazón a que saque esos pensamientos de nosotros esos pensamientos mezquinos de un Dios chiquitito que nos saque ese pensamiento de bonsai y nos regale un corazón de un león de un león que piense fuerte en la fuerza que coloque en nosotros esas semillas de palmas de cedros y que saque de nosotros esa semilla de bonsai vamos a llamar a milagritos para que nos acompañe a hacer un momento de oración por cada uno de nosotros que estamos escuchando y viendo este video Padre Celestial Señor te pedimos que derrame tu amado Espíritu Santo en nosotros te entregamos nuestro corazón te entregamos nuestros pensamientos te entregamos nuestra midrada Señor Señor sopla 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 sobre nosotros sopla un nuevo ventecostés en nuestra vida que saque de nosotros esos pensamientos chicos esos pensamientos mezquinos Señor Padre coloca en nosotros esas semillas de palmas esas semillas Señor de cedros y saca de nosotros Señor esos pensamientos de bonsai sana sana nuestras raíces sana nuestras raíces Señor de todo aquello que viene de nuestros antepasados de todas aquellas situaciones que vienen Señor desde nuestro momento en que fuimos engendrados Padre sana nuestras raíces desde cuando éramos niños Padre sana Señor si tenemos una raíz atada Señor si hay ataduras en nosotros por daño por dolor ven a romper esas ataduras Señor rompe las ataduras que no han dejado Señor otros en nosotros para que nuestras raíces sigan creciendo buscando la fuente que eres Tú Padre celestial si hay raíces en nosotros que están cortadas hoy restaura Señor restaura nuestras raíces restaura nuestras raíces Señor para que sigan buscando Tu fuente la fuente de agua viva Señor Padre si tenemos raíces congeladas si tenemos un corazón congelado frío donde no podemos amar donde nos cuesta abrazar nos cuesta que nos abracen Padre celestial si tenemos congelado nuestro corazón por heridas que nos han dejado derrama derrama el fuego Señor derrama el fuego que venga a derretir todo lo que está congelado en nuestro ser te pido por cada uno de los hermanos que están escuchando y viendo este video sopla sopla amado Espíritu Santo sople amado Espíritu Santo sople restaure sus raíces sálenlas Señor sálenlas sálen sus raíces sálen su intimidad su interior su corazón y sopla fuego Señor sopla fuego gloria a ti gloria a ti Señor gloria a ti gloria a ti gloria a ti gloria a ti Señor Espíritu Espíritu que bajas como el fuego como el pentecostés bendínalos de nuevo Espíritu Espíritu que bajas como el fuego como el pentecostés bendínalos de nuevo ven Espíritu Santo de Dios ven como ese fuego a quemarnos a sincatrizar nuestras heridas a romper las cadenas Señor ven un fuego celestial ven Señor ven hacer tus milagros ven hacer los milagros más grandes Señor que tienes para nosotros que se cumplan en nosotros tus promesas Señor saca Señor saca toda tela que tenemos en nuestros ojos toda tela Señor que cubre nuestros pensamientos toda tela Señor que cubre nuestra voluntad Señor ven a romper las cadenas Señor ven a romper las cadenas que tienen atado nuestras manos nuestros pies que tienen atado nuestro corazón que tienen atado nuestra lengua Señor sopla amado Espíritu Santo sopla sopla Señor y quema en nosotros todo lo que nos te pertenece queremos tener un pensamiento de un Dios grande Señor porque tú eres grande tú eres inmenso Señor gloria a ti Señor gloria a ti santo eres tú Señor al Rey de Rey no hay otro nombre Señor sobre tu nombre gloria a ti Señor santo santo eres tú bendito por siempre Señor le agradezco de todo corazón estos minutos que me han podido me han podido permitir entrar a sus hogares a su celular pero créanme que más que mucho más que yo está el Señor haciendo su obra que Él ha utilizado ha utilizado la guitarra un canto ha utilizado una palabra para poder tocar tu corazón en la medida que nos saquemos ese espíritu de bonsai vamos a hacer que un Chile completo puedas conocer a Jesús al Señor y no viviremos como mendigos sino que viviremos como verdaderamente hijos de un Rey que el Señor les bendiga mucho y nos estaremos encontrando en otra oportunidad en alguna cápsula de bendición que el Señor les bendiga enormemente bendiga bendiga de nuevo de nuevo Espíritu 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 que bajas como el fuego bendiga como el pente de coste bendiga bendiga a los de nuevo Gracias por ver el video.